¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy hablaremos sobre algunos de mis sueños Ahora, si entran dentro de mi cerebro Encontrarán un Bryson que piensa y otro sensible El Bryson sensible es el que manda mayormente porque soy un chico emocional Además, soy un tonto Pero cuando voy a dormir, el que manda es Bryson subconsciente Él crea los sueños y ha creado muchos He soñado que he volado, he llorado Y he sido un Jedi Y he soñado que muero También muchas veces he soñado que soy Spider-Man Pero para este video me dibujaré como el Spider-Man que yo cree Se llama Spider-Ham Pero Bryson, ya hay un Spider-Ham y se ve así De todos modos, los sueños de Spider-Man siempre son geniales Me puedo balancear y divertirme Pero en varios de ellos tengo algunas desventajas Por ejemplo, en uno de ellos la telaraña salía demasiado lento ¡Nunca me alcanzará, chico malo! ¡Telaraña! Otra vez si me balanceaba demasiado fuerte me podía despegar y caer Otra vez no podía calcular mis balanceos Y con eso cuando me balanceaba, golpeaba el piso En otro sueño había un pez de espada a punto de ser atropellado por un auto Pero yo lo salvé De todos modos, lanzar telarañas es divertido Pero solo cuando funciona Obvio que después de los sueños de balanceo Son los sueños de vuelo Tuve uno en el que se podía volar súper rápido con una cuerda de saltar Extrañamente Si lo intentaba sin una cuerda de saltar, pasaba esto En un sueño de Harry Potter estaba en una torre muy alta Y le pregunté a un chico que estaba al lado mío ¿Sabes cómo volar? Solo machaca Se refería a machacar un control de algún videojuego como algo así Pero no tenía ningún control Así que salté y machaqué y volé En este otro sueño estaba en un juego de Pokémon Y podía volar porque... Porque sí Pero entonces un tipo con capucha y sombrío se acercó y me dijo Pies en el suelo y duerme ahora Y por alguna extraña razón bajé al suelo y me quedé dormido Y robo todos mis Pokémon y ítems De todos modos, odio a ese tipo También tengo uno muy recurrente en el que puedo mover las piernas y volar Se siente muy normal en los sueños como... Sí, vuelo ¿Y qué? Pero luego me pongo triste por no poder hacerlo en la vida real Ya he hablado de los sueños que me gustan Pero ahora nos vamos a mover a los que no Estos me frustran mucho Porque la razón por la que me voy a dormir es para tener un poco de paz y calma No es para estresarme con cosas falsas Me frustra mucho porque despierto angustiado y asustado Solo para saber que mi cerebro me causó un ataque de ansiedad sin ninguna razón En este yo y estas personas pasábamos por un cañón cuando nos encontramos con este tipo loco Me daba muy mala pinta pero todos me decían que... Solo caminemos adelante, no hay problema Eso fue lo que hice pero luego el tipo se acercó a mí y sacó una aguja y dijo... Este veneno de serpiente te dejará bien muerto Y me inyectó el veneno de serpiente y comencé a asustarme Voy a morir, me inyectó el veneno Pero los demás estaban como... No te preocupes probablemente estarás bien Y me desperté de un susto Tuve otro sueño en el que pensé que toda mi familia me odiaba y desperté angustiado y triste Así que me desperté y les pregunté si me odiaban Pero no importa, era un sueño, aún me aman En otro estaba en mi casa y un ladrón entró y empezó a robar Empecé a correr y a gritar para advertir a mi familia sobre el ladrón Pero por más que lo intentaba, no podía gritar fuerte Además que corría súper lento y el ladrón me estaba alcanzando Y me desperté del susto, otra vez Tuve un sueño en el que luchaba contra la muerte con una espátula ¡Y gané! Al igual fue estresante, pero salí con la victoria No fue tan malo Me había subestimado a mí y a mi espátula En esta otra ocasión podía controlar el agua Pero mientras más avanzaba el sueño, menos podía controlarla Se volvió muy difícil y me estaba enojando mucho Y ahí me desperté Bryson, hora de levantarse No quiero levantarme porque estaba tratando de hacer el látigo de agua en mi sueño Y ahora nunca seré un maestro de agua Porque me despertaron ¿Qué? Bien, ahora sigamos con más sueños extraños Empezaremos con una lección mía Dormir es cuando tu cuerpo cierra sesión En este caía de un acantilado y cuando caí mi cuerpo se me puso en mi brazo Y desperté con el mismo brazo aplastado Eso fue extraño Y así se conecta la línea entre los sueños y la realidad Lo siento, no más lecciones geniales En otro sueño fui al patio trasero de la casa de mis padres En la vida tenemos ahí un gallinero con cinco gallinas Penny, Goldie, Becky, Sonny y Ham A ver, adivinen cuál nombre yo Pero en este sueño había muchos más pollitos Pollitos chiquitos, esponjositos Pero también había un pato y varias tortugas Amo a los animales, así que fue un sueño bastante entretenido Ese fue el sueño que me interesó por las tortugas Luego fui a un reptario y me recomendaron un buen sitio para conseguir tortugas de compañía Y ahora tengo a Scooter y Egg Mis hermosas mascotas, las amo Tuve un sueño en el que pisaba accidentalmente a Egg y le hacía daño Desperté llorando y fui a verla rápidamente Pero fue un sueño y está bien Cuando era un niño tenía un sueño en el que tenía un traje magnético Luego saltaba desde mi terraza y el traje me llevaba a la ciudad donde podía usarlo para escalar rascacielos Tuve otro de Harry Potter en el que podíamos hacer duelos de magos en trampolines ¡Chas busca López! Además, al parecer, hablo dormido Estaba en el viejo apartamento en el que viví durante la universidad Justo antes de irme Estaba durmiendo y mi compañero de cuarto, Parker Estaba en su cama despierto y me escuchó decir Mmm, qué rico Mmm Así que supongo que disfrutaba de una magnífica comida mientras dormía También moro mucho en mis sueños Si lo piensan, dormir es como una muestra de la muerte Una prueba de la hermosa libertad Una oportunidad para que nuestras almas vuelen de estos cuerpos de carne Y sientan el confort y la dicha que ofrece el más allá Pero tarde o temprano, todos despertaremos y pensaremos ¿Cómo es el más allá? ¿A dónde voy cuando duermo? ¿Y a dónde vamos cuando nuestro tiempo se termina? ¿Y si al morir despertamos y nos damos cuenta de que todo esto fue un sueño? Pero aprendimos muchas cosas en ese sueño Entonces, ¿qué aprendemos de nuestros sueños en ese sueño? De todo modo, de nada por la pregunta existencial gratuita ¡Eso fue todo de mí! Nos vemos el siguiente mes para ver un loco y aburrido video de Hamminations ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.